El emblemático colegio Alfonso Ugarte, una preocupada madre de familia, va a averiguar dónde comprar el uniforme escolar del color del centro educativo, aquel que ahora usan. Hola, buen día. ¿Qué es el uniforme de los uniformes? Uniformes acá no ven. Ahí no se puede conseguir. No es la dirección. Aquí consigo los uniformes. Sí, señora. ¿Venden este modelo de aquí? Claro, el modelo de colección. ¿Sólo aquí en este lugar o hay otro más? Solo en ese lugar nos han dejado. Entonces le dan una única opción. Dicen que no la obligan, pero solo le recomiendan un lugar. No hay opción de elegir, menos de comparar precios. ¿Sólo aquí en este lugar o hay otro más? ¿Sólo en ese lugar nos han dejado? No. Usted puede comprar donde quiera. Ajá. Esa es simplemente una sugerencia. Claro, lo que nos han dejado. ¿Se usted cuenta? No solo los libros. A la vía crucis que padece el padre de familia a cada inicio del año escolar se suma otro. El buen negocio. De la venta de los uniformes escolares. Y que ocurre hasta en los más emblemáticos colegios nacionales. En las narices de las autoridades. ¿Querían cobrar con un porcentaje? Sí, siempre. Todos los colegios cobran así, ¿eh? ¿Todos los colegios cobran porcentaje? Claro, todos los cobran así. Todos los que venden adentro tienen que pagar. Ahí aportar algo. ¿Dónde va la plata la directora o dónde va la plata? O sea, ahora han apagado el fuego la novedad mediática de los textos escolares. Que es un mega problema. Pero tras de eso tenemos los problemas de la venta de buzos, de chompa, de uniformes, de cuadernos de control, de libristas, de insignias. Y una serie de cosas que se ven en los colegios haciendo de los colegios en un 90% mercados persas. Todos se ven y todos se compran. Así empieza el circuito que sigue la venta de uniformes escolares. Son distintas las modalidades, pero en cualquiera de ellas, solo el padre de familia es el que sufre. Buenas tardes. Me dieron esto en el colegio Alfonso Ugarte. Ah, ya, ya, este, para uniformes. Sí. Sí, señorita. Quería saber cómo están los precios de talla 12, 14. Gracias. ¿Quieres una propuesta? ¿Ya? Este stand, ubicado en el mercado de Surquillo, fue el único lugar recomendado en el colegio Alfonso Ugarte. ¿Qué ven? Dice todo el uniforme completo. Hablamos del, eh, usa, eh, llante, borracha, media, ahi, choca, un supo. ¿Cuántos son los precios? 148. 148 en el caso del talla 8. Sí. Todo completo. Sí. ¿Uniforme? Todo completo. Ahí va brujo, polo, camisa, pantalón, choca, corbata y choca. O sea, hablamos del uniforme escolar diario y el curso para educación física. ¿Todo esto? Claro, todo. ¿140 soles? Claro. ¿Y aquí en el talla? La encargada hace la proforma de venta. 140 soles el paquete escolar para la talla 8 y te recomienda que no dejes de comprar ni una sola prenda. Eh, acá te faltan medias. Medias, la niña sigue obligatoria porque es guinda. Pero a veces es difícil conseguir guinda. ¿Ahí está el pincelón de puento algo? Sí. ¿Eso le dieron en el colegio? Mira, mira, amiguita, yo les he dado el precio del año pasado. Estoy viendo si subirá o no subirá. Ah, de repente sube. Sí, a veces, por el pantalón me han subido dos soles por talla. Entonces descubrimos tal vez por qué en el colegio nos recomiendan sólo este lugar de venta. Pero mira que si eso va en el colegio es porque es una forma. No, 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 yo me conozco y tengo mis hijos ahí. Ah, no, no, no es que ellos tienen que vender, no. Y solamente hace esto borrado. Insignia, pues, ah, bueno, el colegio. Claro, sí, sí. No sólo usted porque, claro, le recomienda. Pero en otros lados no encuentro. No, no, no vas a encontrar. Tenemos el caso absurdo en un país como el nuestro, de que, por ejemplo, algunos colegios le estén diciendo a los padres de familia que tienen que comprar la regla marca tal, el lápiz marca cual, el cuaderno marca tal, lo cual es inaceptable. Pero paralelamente también le están diciendo que el buzo o que la chompa o que el pantalón de uniforme tiene que ser comprado en determinado establecimiento, que obviamente lo vende a un precio superior al cual el padre lo podría conseguir en otro lugar. Entonces, esto es un abuso y es una violación del derecho del consumidor a la libre elección. Pero en otros lados no encuentro. No, no, no vas a encontrar. No, 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 no Gracias por ver el video.